El sábado 16 de abril tenía lugar en Cañete la Real una ponencia del ex parlamentario andaluz y republicano reconocido Antonio Romero Ruiz, un firme defensor de la república en nuestro país y muy querido por los pueblos de la zona por su forma de entender y defender el sistema republicano. Nos desplazamos hasta allí para que de propia voz nos explicase el porqué de una república en España. La monarquía española hunde sus raíces en la sucesión de Franco, por lo tanto está apoyada en un régimen surgido de la ilegalidad más absoluta. Fue un golpe de estado provocando una guerra y un genocidio en España por el fascismo y los militares franquistas que se sublevaron contra la república de los sueños, contra una república democrática de trabajadores de todas las clases que elaboró una constitución a raíz de unas elecciones municipales en la que el rey renunció a la corona, se exilió, se fue de España y se proclamó la segunda república. Machado diría que cuando los almendros pierden sus últimas flores, los chopos echan su primera hoja de manera perfecta, de la mano de la primavera, sin derramamiento de sangre, llegó la segunda república española. Fue una manera muy hermosa de Antonio Machado de dar la bienvenida a la segunda república. Luego esta fue ahogada en sangre por el franquismo y Franco nombró su heredero al rey, mata al enfante, Juan Carlos I, que ha tenido que ser sustituido por Felipe VI. Pero el pueblo español no ha sido consultado nunca en un referéndum si quiere monarquía o república. Los acontecimientos que estamos viviendo en los últimos momentos, la crisis económica ha hecho que la gente se dé cuenta de que esto no es democracia, que la democracia debe venir desde abajo, desde la base construida por el pueblo, por los movimientos sociales y eso de alguna manera se construye a través de otro modelo que como decía antes, lo entiendo, los que tenemos sentimientos republicanos, que vamos creciendo también por cierto, pues pensamos que no tiene otra forma de ser y de construirse que a través de la república. Hemos venido precisamente para conmemorar otros años más, reivindicando la república necesaria, ahora más que nunca, después incluso de todos los eventos, todos los fraudes que están saliendo de la monarquía y de la clase política. Cada día sale a la palestra nuevos casos de corrupción y creemos que esto hace falta una limpieza generalizada, que esa limpieza la haría una verdadera república con más democracia. Según Antonio existen más republicanos que antes y es de necesidad una consulta ciudadana en unos tiempos en los que, según él, se le teme consultar al pueblo por miedo a lo que puede resultar de dicha consulta. Posibilidad, sí, existe. Otra cosa es interés político. Por nuestra parte, como Izquierda Unida, tenemos un interés político y espero que próximamente se vea reflejado en las urnas si vuelva a haber nuevas elecciones y tenga unas consecuencias y podamos un día, más pronto que tarde, que podamos votar por una tercera república. Estamos hablando de una palabra maldita en España, que parece que la consulta al pueblo, que el pueblo tenga la capacidad de decidir, no sienta bien a los poderes establecidos. Pero, evidentemente, yo creo que no solamente debe ser algo próximo, sino que debe ser algo necesario. Porque, como decía antes, tenemos que construir otro modelo de país, tenemos que construir otro modelo de sociedad donde el dinero no sea lo que predomine, sino que sea la gente. Y, evidentemente, como tenemos hoy en día un jefe de Estado que fue puesto a dedo por el dictador, pensamos que eso ya ha caducado y que, por tanto, es necesario consultarle a la gente qué modelo de país quiere, qué modelo de democracia. Y, evidentemente, yo espero que sea pronto. En el acto se presentaron dos de sus libros, uno de ellos recién escrito. Antonio Romero usó parte de su tiempo a dedicar algunos ejemplares a sus amigos y vecinos llegados desde todos los puntos de la sierra, como los alcaldes de Campillo, Saucejo y representantes de Izquierda Unida de diferentes puntos, como Ronda. He traído mi último libro, que lo he hecho en colaboración con la filósofa de la Universidad de Granada, que es muy jovencísima, de 28 años, Keila Fernández, que es coautora conmigo, son cartas andalusas. Hay un prólogo de José Chamizo, el que fuera defensor del pueblo tanto año y gran amigo mío, que dice cosas muy bonitas sobre mi utilización de las cartas para hacer política. Carta viene de la palabra latina, charta, que significa papel, y carta abierta es una carta a la ciudadanía sobre temas políticos. Se ha editado ese libro y el otro libro lo editó Almuzara, que ya se ha agotado, que tengo muy pocos ejemplares, que es un jornalero en los secretos del Estado, que es mi vida. Mi vida en el sindicato, en el Partido Comunista, en Izquierda Unida, en el grupo parlamentario, en la Comisión de Secretos Oficiales del Estado Español, en la Portavozía de Defensa. La gente se extrañaba cuando repartimos el trabajo que yo no hubiera pedido un Ministerio de Trabajo, un Ministerio de Agricultura para controlarlo, que lo que pedí fue justicia interior, prisiones, defensa, las estructuras militares, los servicios de espionaje, porque es que yo quería saber la entraña de este sistema y de estos cuerpos y por qué se sublevaron contra la República, cómo están controlados, qué tipo de ideología reciben, etc. Y esa ha sido mi tarea durante 13 años en las Cortes Generales. Aún no he leído ningún libro de Antonio, pero sí que voy a cada acto que él hace por aquí cerca. Lo conocemos todos muy bien y siempre que venimos, venimos a aprender de Antonio, porque tiene la idea muy clara, lo explica de una manera muy didáctica y hace de sus actos algo pedagógico cada vez que interviene. Me encanta Antonio, me encanta la defensa que hace de la República y aquí cada vez, ya te digo, cada vez que venimos a un acto de Antonio lo que hacemos es cargarnos de energía y cargar las pilas. Lo acabo de comprar y espero leerlo pronto y estoy seguro que Antonio hace una gran labor escribiendo, igual que en el Parlamento ha hecho y en todos sus actos políticos ha hecho. Es importante hacer actos como este para generar el movimiento necesario hacia la Tercera República. Esto nos comentó el alcalde de Campillos y también presidente de los municipios por la Tercera República. Pensamos que tenemos que ir haciendo iniciativas que supongan primero instaurar en la conciencia de la gente valores republicanos como alternativa al modelo que estamos viviendo y por supuesto crear un frente común con ese objetivo de construir otro nuevo modelo de país. Se mandó un mensaje de amistad a la localidad de Alcalá del Valle por parte de varios participantes, entre ellos el maestro, como llaman Antonio Romero en los pueblos de la sierra. Mandar un mensaje a Alcalá del Valle, a los vecinos y vecinas de Alcalá y a su magnífica alcaldesa, Loli Caballero, que es una de las alcaldesas con más talento y más capacidad política y de gestión de Andalucía. Yo la quiero mucho, yo creo que os ha tocado la lotería con ella en Alcalá del Valle y ojalá tengamos ahí una alcaldesa con toda seguridad y una dirigente de Izquierda Unida para el futuro. Quiero mandarle un abrazo muy fuerte al grupo de gobierno de Alcalá del Valle, que tenemos una relación ahora últimamente muy directa y muy fluida por unos proyectos que estamos haciendo con otros alcaldes de Izquierda Unida de la comarca y va por ello, por Diego Gavilán y por la alcaldesa, por supuesto. Un abrazo a toda Alcalá del Valle.